Bien queridos amigos, algo movido que nos están solicitando con mucho cariño Para todas las lindas damitas de este hermoso lugar de Saltatlagua Felicidades y pueblo secundecino a esta localidad Muy bonito el pueblo, felicidades y nos vamos Y esto dice así Ay vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gozado sensación Ay vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gozado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau El tau tau De medio lado, acurrucao El tau tau De medio lado, acurrucao El tau tau Y así se baila En toda la costa chica Ay vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gozado sensación Ay vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha gozado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau El tau tau Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau ¡Etao, dao, 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 dao! Música Yo no sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la manta le duele, la mueve también los oídos y hasta la cabeza Si la manta le duele, la mueve también los oídos y hasta la cabeza Ella tiene su granita de bailar Porque ella que le gusta es parrandear Ella tiene su granita de bailar Porque ella que le gusta es parrandear Ella tiene su granita de bailar Porque ella que le gusta es parrandear Ella que le gusta es parrandear Música No le gusta más hacer la comida ¡Es floja! Ni barrer, ni placer, ni lavar ¡Logísima! No le gusta más hacer la comida Ni barrer, ni placer, ni lavar Pero si la manta le duele, la mueve también los oídos y hasta la cabeza Se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Música Ella tiene su granita de bailar Ella que le gusta es parrandear Ella tiene su granita de bailar Ella que le gusta es parrandear Ella tiene su granita de bailar Ella tiene su granita de bailar Ella tiene su granita de bailar Música Música ¡Vaya, mi cumbia! 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 ¡Abracar! Me encontré bailando a una paisana, me encontré bailando a una paisana Y me invitó a la pista a bailar, música secana Y yo le dije que me encontré en este canal, yo bailo solo, cumbia colombiana Y yo le dije que me encontré en este canal, yo bailo solo, cumbia colombiana Porque se la mueve con las rosas ganas paisanas ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana!